¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo va eso? ¡Vamos! 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 ¡Medic! ¡Anyone! ¡Help! ¡Eliminado! ¡Yo te tengo! ¡Medic! ¡Vamos! 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 ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡A nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Acabamos de perder el objetivo eco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Need some help here! ¡Medic! ¡Anyone, help! ¡Medic! ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¡Se lo han hecho! ¡Objetivo va al patagón! Ahora tenemos el objetivo ECO Alerta, hemos perdido el objetivo ALFA ¡Ayuda! ¡Atención! ¡Atención! ¡El objetivo Charlie está perdida! ¡Need some help here! ¡Need some help here! ¡Need some help here! ¡Need some help here! ¡Los he matado! ¡Need some help here! ¡Gracias! 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 mira donde te se puelco que puelco el tipo me moviste mamadita a donde vas a llegar el objetivo de coña es un muestro ahora controlamos el objetivo vamos a ir allá 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 need some help need some help vamos a ir allá 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 Número 2 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 Gracias por ver el video.